Si antes de correr, olvidar y desaparecer Antes de hablar y herir, después caer y levantar a nos ¿Por qué no caminas junto a mí? De la mano solo, sin decir Nada, solo basta estar aquí, suficiente con mirar a nos No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay de mil maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar Contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay de mil silencios que habitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no Y sé muy bien que a veces puede más, la costumbre que la soledad A veces tanto te queda, intenta separarnos No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay de mil maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar Contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay de mil silencios que habitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no El amor duele sin remedio, si lo dejas ir Y no hay por qué perderlo, dejemos de mentir Está acabando el tiempo, lentamente Si hay de mil maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar Contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay de mil silencios que habitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no Me preguntaba ¿Cómo sería besarte? ¿Cómo sería llamarte? ¿Cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque? Y me preguntaba Si jugarías al fútbol como él Si te parecerías a mí Y si ella te cedería a su dulzura también Ahora lo sé Solo pregunto el por qué Como en apenas segundos Cuando te vi la cara Te comencé a querer Y solo tú Antes que llore riendo Antes que ría llorando Y me pregunto ¿Cómo algo tan pequeño puede invadir? La caja de mis recuerdos Los que ya apenas recuerdo Si tú no estás en ellos Solo tú Y después de un tiempo Ya pronunciabas mi nombre Yo a todos se lo contaba Para mí era importante Y también Me encanta dormir contigo Y que a mitad de la noche Sea a las tres o las cinco Busqué siempre mi codijo Porque solo tú Antes que llore riendo Antes que ría llorando Y me pregunto ¿Cómo algo tan pequeño puede invadir? La caja de mis recuerdos Los que ya apenas recuerdo Si tú no estás en ellos Solo tú Y como ya sabes Abba te escribió una canción Pero ninguno de ellos Te quería como yo Porque solo tú Haces que llore riendo Haces que ría llorando Y me pregunto ¿Cómo algo tan pequeño puede invadir? La caja de mis recuerdos Los que ya apenas recuerdo Si tú no estás en ellos Solo tú Le das sentido a mis sueños Y haces que ría llorando Y me pregunto ¿Cómo algo tan pequeño puede invadir? La caja de mis recuerdos Los que ya apenas recuerdo Si tú no estás en ellos Solo tú Tengo un billete para huir de aquí Para el camino un whisky inglés Hay montañas y ríos Que te causarán suspiros Y es contigo Con quien yo lo quiero ver Si me voy Si me voy Me extrañarías Si me voy Me extrañarías Por mi voz Y perderías la razón Me extrañarías Si me voy Si me voy Si me voy Me extrañarías Si me voy Me extrañarías Por mi piel Me extrañarías Sin querer Me extrañarías Si me voy Me extrañarías Si me voy Me extrañarías